EL PERO DE LA ALBA LA ALBA EL PERO DE LA ALBA ENTRA EL PERO DE LA ALBA SONI DISPAJER QUE TEMOS SONES DE BUSONES SONES PODEMOS MACHINALAS Y PODEMOS NUNTA PUSMADOS EN EL SONES MAGADOS TOITOSAS TANTAS Y EYES NO EURO COGIADES VENGA DO TOITOSAS El registro no es roto de Solibis ma eker que pusonete fusón de Sao por debes ma chingalate Potunga no tapus maves son el son Magado todo y nos hace El registro no es roto de Fiat Vegado todo y nos hace Santa yeye no es roto de En la Santa yeye no es roto de En la deete La Santa es alegó La gente siempre nos hace Que a la Santa yeye no es roto de En Ginas es aprende a la gloria En Exodus es abbas el ám En Leviticus es un koning En Deuteronomía es profeta de Moussa En Joshua es capta de Unosalvo En el rector es abbas Es que la iglesia es Es que es uno En Rúb es abbas Es que es fríj En Samuel es un profeta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!